El Balotage Porteño, gran informe de TBR. Creo que estaba diciendo muchas gracias, realmente muchas gracias. Siento, siento tanta gratitud que me he hecho por reemplazar. Un pelotero Macri hizo, y arrasó, hizo un pelotero. Y el discurso político de ayer, lo cortás, y lo pegás, y lo pones en la inauguración de una sala o un aeropuerto, del museo de Boca, y va. Porque está vacío de contenido. Lo que hacemos es ver qué ocurre, más que en la mente, en el corazón de los votantes. Y ese es el valor de Macri. Ese Macri que no da grandes discursos. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer enormemente a todos aquellos que fueron y dijeron bien fuerte, juntos venimos bien. El discurso que acaba de dar Mauricio Macri, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo describirías? Simple, qué sé yo. La verdad me parece un poco simple en algunas cosas. Un poco simple. Yo soy malo y vos le decís que es simple. No, bueno, me parece simple. Juntos venimos bien. Juntos venimos bien. Está claro que la estrategia de Pro fue muy buena. Es más, en mi opinión es que ha sido mucho mejor la campaña que la gestión, y desde el propio Pro te lo admiten. ¿Habría que votar a Durán Barba entonces como jefe de gobierno? Un segundito, por favor. Che, momento. Si uno no conociera a Mauricio Macri, diría, está hablando el que ganó. Lo que hable Macri en algunos minutos ya no interesa. Ya habló Jaime Durán Barba. Hay que experimentar nuevas formas de comunicación política. Y creo que es hora de que en un mundo en que el espectáculo es algo central en la vida de los jóvenes, la política en el buen sentido también tenga algo de espectáculo. Tiene gestos de asesoría, no son de él, que son medio raros. O poner para festejar Arde la ciudad de La Mancha de Orlando, que es un tema que... No, no. Está hecho pensando en la dictadura del Mundial 78. Está hecho pensando en la dictadura del Mundial 78. Arde la ciudad. Y lo usaban en los recitales para dedicarse a los pibes de Cromañón. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los zonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, se están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. ¡Uh! ¡Qué deshambú! ¡Qué deshambú! ¡Qué deshambú! ¡Qué deshambú! ¡Qué deshambú! Nosotros, los que estamos en la política, lo que tenemos que hacer es analizar la realidad. En última instancia, lo que amerita es una autocrítica de por qué yo no pude llegar a esa gente con mis ideas claramente y por qué no pude convencer yo a esa gente que las ideas de nuestra fuerza política eran las que valían la pena. Por eso yo lo que reclamo es que tiene que haber una clase de astucia similar en unir a lo que se tiene que poder unir. O sea, yo creo que más allá de las diferencias que haya con Pino Solanas, yo creo que los votantes de Pino Solanas pertenecen al mismo campo popular y que deberían haber ido juntos en esta elección. Infobae.com. El legislador electo de Pino Solanas aseguró que votará a Filmus. Pablo Bergel, de Proyecto Sur, adelantó que se inclinará por el candidato del Frente para la Victoria en la segunda vuelta electoral. Y creo yo que lo que corresponde hacer en todo caso es lo que un poco apuntaba Filmus, que es interpretar la realidad, qué es lo que pasó con este voto para transformarla. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monobiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les robaron otros canallas. Están pidiendo líneas de cinco los que soñaban jugar distinto y cantar. Lo que es notable son los pocos puntos que obtuvieron el resto de los candidatos presidenciales. Qué paliza para el radicalismo el domingo pasado. ¿Dónde? En la capital federal. El radicalismo con Silvana Giudici sacó el 2,06%. ¿Dónde? Ganaba Biondini. Alfonsín iba corriendo atrás de Biondini también. Porque apenas ganó Macri, Alfonsín dijo, ¡Apollo a Macri! Lo felicito. Clarín. Alfonsín ya anunció su apoyo a Macri para la segunda vuelta. Yo celebro el resultado de las elecciones. Celebro la actitud del ganador de Mauricio Macri. Termina la noche de la elección bancando a Mauricio Macri. Ricardo Alfonsín, antes de terminar aliándose con Denarváez, había dicho que Macri era el límite. Parece que este es el límite, así lo dijo usted. Es el límite. ¿Por qué en Arváez y Macri? No, Mauricio Macri, principal referente del PRO, hace poco dijo que si le tocara a ese gobierno volvería a privatizar el sistema jubilatorio. Bueno, nosotros no compartimos eso. ¿Acordaría con Macri un programa común a partir de ahora? Yo acuerdo con cualquiera, cualquier programa que tenga que ver con lo que yo creo que hay que hacer en el país. ¿Qué opinión tiene de Mauricio Macri como jefe de gobierno? Cuando lo escuchaba en la campaña, siempre tenía la misma sensación. Digo, este no tiene ni idea de qué está hablando. ¿No sería una vuelta a los 90, por ejemplo? Sí, defendieron los 90. Yo creo que eso no sería bueno para el país. Yo acuerdo con cualquiera, cualquier programa que tenga que ver con lo que yo creo que hay que hacer en el país. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservado. Lo que hubiera, cualquier programa que tenga que ver con lo que yo creo que hay que hacer en el país. Yo pongo la vocación de poder en las ideas, en los principios y en el partido. He visto estos días algunos candidatos que hacen honor a la vieja frase de Groucho Marx. Mire, estos son mis principios. No le gustan, tengo estos otros. Pensaba que los votantes radicales deben estar muy desorientados en este momento, ¿no? ¿A quién votó? ¿Por quién se inclinó en estas elecciones? Yo voté por Judice. Soy afiliado también al partido, así que, bueno, fui coherente con lo que pienso. ¿Y tras las declaraciones, por ejemplo, de Ricardo Alfonsín inclinándose por Mauricio Macri? Bueno, acá tendría que hablarte como radical. Justamente uno de los lemas fundamentales era que se quiebre, pero que no se doble. Y acá se dobló en 27.000 pedazos. No en vano, hoy no representamos a nadie. No se defiende nada. Y se está pura y exclusivamente en una tranza o en la otra. Traserte convencido que los votantes radicales en la segunda vuelta, los realmente radicales, nos van a votar a nosotros. Creo que no tienen opción entre Macri y Daniel Filmus respecto de qué es lo que está más cerca de lo que es un partido nacional y popular, como históricamente fue radicalismo. Porque yo imagino que si Raúl Alfonsín ve eso, prefiere volverse a donde está. Cabe reconocer primero que Macri ha ganado en buena ley, que lejos quedó aquel candidato que se bajó a la presidencial. Ya está, te olvidaste si se bajó a las presidenciales. Carrío Alfonsín tratando de colgarse de los votos de Macri. Es triste. Felices porque se derrotó hoy la teoría de la invencibilidad de la señora Presidenta de la República. El 70% de la capital votó en contra del gobierno nacional. O sea que el 97% se expresó en contra de ella, de esta hora. Claro, por casa, ¿cómo andamos? Estaba feliz, Lilia, no sé qué festeca. Pero, ¿qué aplaudían? Esperaba, Lilia, la elección importante que hizo Macri ayer. Sí, sí. Yo por lo menos estuve muy contenta. Macri no ha hecho nada contra esas mafias ni contra el trabajo esclavo en los talleres textiles. Y además es amigo y tiene muchas relaciones con aquellas empresas textiles o de diseño que contratan trabajo. Yo por lo menos estuve muy contenta. Palacio se quería quedar con parte de los negocios de la federal en capital. Y en esa interna se metió la incompetencia de Macri. Porque la verdad, que haga esto un jefe de gobierno, mire, es responsable por una incompetencia feroz. Yo por lo menos estuve muy contenta. Me tengo que sacar la sonrisa. Estoy feliz. Todos los que se enfrentan y le ganan a los Kirchner son mis compañeros de ruta. Vamos a ir todos juntos, radicales, pro, todos juntos a ganar de los Kirchner. Eduardo Dualde tenía un candidato, Jorge Todesca, que no alcanzó el 1%. Ustedes saben que para el 10 de julio, en las elecciones, a jefe de gobierno, hemos coincidido en elegir a Jorge Todesca. Quiero brindarle todo mi apoyo. Por eso es un orgullo un dirigente que reúna las cualidades y condiciones que tiene mi amigo Jorge Todesca. Gracias, Jorge. Gracias, José Eduardo. Jorge Todesca vino con el apoyo de Dualde, 0,29%. Gracias, Jorge. Gracias, José Eduardo. Todos estos tratan de colgarse de los votos de Mauricio Macri. Un triunfo realmente muy importante de Macri. Nosotros hemos hecho con el macrismo en todo el país una alianza muy fuerte, un frente muy fuerte. Y hay una común decisión de los dirigentes provinciales y de mi provincia de ir juntos y esto estamos haciendo. ¿No es triste para un peronista terminar apoyando a Macri? Yo no voy a apoyar a Macri. Jamás voy a apoyar a un hombre que no sea del peronismo. Nosotros hemos hecho con el macrismo en todo el país una alianza muy fuerte de ir juntos y esto estamos haciendo. Yo no voy a apoyar a Macri. Jamás voy a apoyar a un hombre que no sea del peronismo. Tres candidatos presidenciales tuvieron cinco puntos. Nosotros con el proyecto que encabeza Cristina a nivel nacional tuvimos 28 puntos y somos nosotros los que tenemos que dar la explicación de por qué la gente nos eligió para entrar en el balotaje y sustentar la legitimidad que tiene ir a debatir hacia el 31 de julio. La verdad que es increíble. Uno a veces entra también en la lógica de los medios. Están sufriendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves, estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alza en la mano entre los escombros. Están girando en la carecita y ya saben quién puso la guita y canta. Uuuu, qué desamor, qué desamor, qué desamor, qué desamor.